Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios por medio de Dios habla. Dichosos aquellos a quienes Señor al llegar y encuentre en vela. Cristo nos llama a la vigilancia como criados que esperan que vuelva a su Señor. El llamado a vigilar va acompañado de promesas de bendición y felicidad. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Sabemos bien que un destino muy distinto aguarda a los que no estén en vela. Pero es más importante gozarnos de los bienes que están reservados para los que vigilen. Además, se anuncia a los que estén en vela que serán servidos por el Señor. Esperar el retorno del Señor es entonces esperar el momento en que ya no seremos siervos, sino amigos. Es también esperar la hora en que reinaremos con Él. Jesús a lo largo de su evangelio en varias ocasiones nos dice que debemos cuidar mucho nuestra relación con Dios. Jesús nos invita a que no vivamos distraídos sin darnos cuenta de las cosas grandes que Dios nos ofrece a todos en medio de las mil vicisitudes de nuestra historia. Quiere que siempre estemos vigilantes. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!